... ... Una tarde en Ituzangó con muchísima gente en la convocatoria de la provincia que ya nos tienen acostumbrados, familia, música, deporte. Hay un compromiso permanente del Intendente Descalzo en promover el deporte y la cultura. Hemos tenido muchas oportunidades en la tradicional feria de artesanos. Eso genera oportunidades para los jóvenes, porque acá lo que estamos promoviendo en todo momento es la cultura emprendedora de los jóvenes talentos que quieran tener el primer trabajo, el primer proyecto y hacérselo realidad desde el banco, con los microcréditos, con provincializing, con incentiva. En especial un municipio que está creciendo en forma integral como en Ituzangó. El objetivo de Columón es el trabajo, es la inclusión social, es la educación, es la cultura, es el deporte, de poder lograr esto que hoy ustedes ven acá, hijos, hija, mamá, papá, familia, que es lo importante para nosotros. Y esto es una gran oportunidad que da el gobernador y que nosotros con Pablo Piana y los demás insertamos y creemos firmemente en este proyecto nacional, provincial y local. Aquí estamos en un lugar de esparcimiento, un punto de encuentro de muchas familias. Y vemos la pasión de los jóvenes por las distintas disciplinas que se muestran aquí. Y luego un concurso de bandas de roquea que también es integrador. Porque a Buenos Aires que no solo es para las bandas de Buenos Aires, es todo el país. Es todo el país y va hasta la final en el Estadio Único de La Plata.